La cantidad de plantas le favorece la emergencia entre chas, insisto yo, que tienen, y miren también por la fecha de siembra, igualmente, ¿no? O sea, no ha crecido tanto, o sea, también el yuyo es afectado, no solamente es este cultivo, sino también el yuyo es afectado por la fecha de siembra. O sea, vino, vino... No, 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 este es el campo. Acá este campo ha tenido yuyo, allá en el fondo está el yuyo silvestre, ¿no? Ese es silvestre. Está, está, es maleza. Este es el ácido campestris. No hay problema de que se cruce con el lapus. No hay ningún problema. Va a depender estrictamente, no de la planta, ni de factores climáticos, ¿no? Porque varietalmente se habla de 0.5% de ácido hirúsico de la semilla, sino del contenido o de la cantidad de malezas en un campo. De eso depende el ácido hirúsico y de eso depende la calidad comercial como aceite comestible. Pero para biodiesel se puede usar esto. No hay ningún problema. El aceite de la mostaza o yuyo es absolutamente... Yo les repito lo que dice ayer en la clase. O sea, esta maleza, algunas líneas o clones, porque acá hay clones. ¿Por qué? Porque esta es una planta que tiene una anabilización muy alta. La alogamia llega al 30% más. Cuanto más insectos haya, abejas u otros insectos, mayor va a ser la alogamia. Y esto es una planta muy de posición. Aún cuando sea, tenga las características que les digo de floración, tiene esa particularidad de cruzarse. Entonces, en un campo, sea auto, como maleza, sea autoseleccionado, formando ecotipos diferentes, como variedades, ¿no? De brás y acampestris. Entonces, el ecotipo de pachacayo es diferente de jauja. Son diferentes. En calidad, en rendimiento, en todo. Esta se ha adaptado a esta zona. ¿Se dan cuenta? Y esta es totalmente diferente a la cajamagina o la cruzqueña. Esa es la particularidad de como, ya como maleza, ¿no? Porque ha venido como maleza. Vino como maleza con los españoles, ¿no? Con la semilla de cebada, trigo y otras hortalizas que ellos han traído. O sea, ahí vino, ¿no? Y se va a quedar como el kikuyo, donde tiene mejor clima. El kikuyo también está en la costa, ¿no? Pero la costa no prospera, ¿no? No prospera. No es maleza, en realidad. Es una planta ruderal que está en la orilla del campo, nada más. Entonces, este es otro elemento importante. Este fue un elemento número importante en la la cutanada de la cajamagina. Estaba en la orilla del campo, nada más. Acá está el pan feliz. ¿Y este es? ¿Y este porque está mal aquí? ¿Y por qué hace algún par de invern innocente? ¿Y por qué hace algún par de enacement en la ilustrata? Que está en la orilla del campo. ¿Se quedó por acá en Instagram? Sí. Está en la acienda. Acá ya comienzan a atacar a los pajaritos. Miren el efecto de la densidad, yo quiero que vean esto, es importante. El tallo delgado y un viento fuerte que hay lo tumba. Acumulación de fotocintratos de la parte aérea hacia la raíz. La raíz es grosa. Cuanto más grosa sea la raíz, más groso también va a ser el tallo. O sea, no necesitas medir la raíz sino medir realmente el tallo. Y esto va a estar en función directa del número de hojas. Ideal, un viento de 3.000 kilos, 15 hojas en roseta, sin la emisión. 15 hojas en roseta. Eso es lo ideal. Ahorita está... ... ...